Y ya llegamos a nuestra parte, la más, la más importante, donde tenemos que ser muy atentos. Please, presten atención and let's start our last part of our class. Por favor, presten atención y vamos a empezar nuestra última parte de la clase. Muy bien, y les comentaba al principio que vamos a conocer hoy día la forma plural del verbo to be. Plural of to be, el plural del verbo to be. Y muy bien me van a decir mis, pero ¿cómo plural? ¿Se recuerdan que hemos hablado de we? We significa yo y alguien más, o sea nosotros. Nosotros. Muy bien, ya no soy solamente yo, es alguien más. Significa plural. Nosotros es en plural, ya sabemos. Muy bien, y observamos también de. ¿Qué significa de ellos? Ellos significa que son varias personas, no solamente una. Por eso también de es en plural. Así que, con la ayuda de esos dos pronombres personales, vamos a crear nuestra forma de to be de hoy día. Así que, observamos la forma afirmativa. Afirmative form. Afirmative form. How is function this? Forma afirmativa. Vamos a observar cómo funciona eso. Para hacer la afirmación, para we y they, el término del verbo to be va a ser are. Observamos que afirmative significa positivo. Ya, una oración que dice que sí, que me indica que sí, así es. Entonces, es en positiva y también el término utilizado para we y they sería are. El verbo to be en esta situación se convierte en are. Muy bien, vamos a observar. ¿Cómo se puede construir? ¿Ya? We are doctors. We are doctors. Nosotros somos doctores. Nosotros somos doctores. A ver, paso a paso. We significa que nosotros. Así es. Are, ¿qué significa? Somos. Somos. Are es somos. Muy bien. Doctors. Doctores. We are doctors. Nosotros somos doctores. Muy bien. Seguimos para they. A ver cómo suena. A ver cómo es. They are policemen. They are policemen. Ellos son policías. S-are significa también son. ¿No? Son. ¿Ya? Muy bien. They are policemen. Ellos son policías. Observamos acá la palabra policemen. Que ya no se escribe con A. Cuando es escrita con A significa un por policía. Pero cuando está escrita con la letra E significa policías. En plural. Entonces, they are policemen. Ellos son policías. Muy bien. Y hable en positivo. En afirmativo. I talk in afirmative form. Let's see our negative form. Vamos a observar también nuestra forma negativa. Y me van a decir. Muy bien, miss. En la forma positiva utilizo el término are. Que significa somos. Son. ¿Ya? Vamos a observar. ¿Qué vamos a utilizar para la forma negativa? For the negative form, we use aren't. Por la forma negativa, nosotros utilizamos aren't. Who is this aren't? ¿Quién es este aren't? Stop. Paso a paso. Are not. O sea, al lado de este are. Si le pongo la negación not. Ya se va a convertir en aren't. La forma corta. ¿Ya? Are not or aren't. La forma corta. Muy bien. Así que vamos a observar nuestras oraciones de acá que eran en positivo. Los vamos a ver ahora en negativo. ¿Qué tal suena? A ver. We aren't doctors. We aren't doctors. Nosotros no somos. Nosotros no somos. No somos doctores. Me van a decir, pero no somos. Sí, porque ya hemos hablado aren't es negación. O sea, que no son. No somos. A ver. We aren't doctors. Nosotros no somos doctores. Muy bien. Vamos a observar también para ver cómo funciona ese término. They aren't policemen. They aren't policemen. Ellos no son policías. Ellos no son policías. Acá me doy cuenta que tengo un error en el papelote. Es ellos. Ellos no son policías. ¿Ya? Muy bien. Así que acá, y ahí es un error en el papelote. Migo, evidentemente. They significa que ellos. ¿Ya? Ellos no son policías. Muy bien. Observamos el término aren't. ¿Qué significa? No son. No somos. Así que, estamos atentos. Negación es con aren't. Muy bien. Ya vimos la parte positiva. También la parte negativa. Y seguimos ahora en la parte interrogativa. Se van a decir interrogativo. ¿Pero qué significa eso? Mmm, preguntas. ¿Cómo se pueden crear las preguntas? Muy bien. Preguntamos, preguntamos. Pero también tenemos que ofrecer a veces ciertas respuestas. Y vamos a conocer las respuestas cortas. Así que, observamos. Acá tenemos interrogative form. Interrogative form. ¿Qué significa? Interrogativo. ¿Ya? Con esto podemos hacer preguntas. Y me voy a decir, mis, pero acá, ¿qué término será? El mismo aren't. Pero, vamos a observar el detalle. Acá, aren't venía después del pronombre personal we, or they, ¿no? En esta situación. Pero acá, para hacer pregunta, vamos a poner primero ese término, aren't. Para construir las preguntas, viene el verbo to be al frente, o sea, el aren't. Are we doctors? ¿Somos nosotros doctores? ¿Somos nosotros doctores? ¿Ya? Simplemente se cambian los términos. Are viene al frente y we pasa después de are. Así que, vamos a observar una vez más. Are we doctors? Are we doctors? ¿Somos nosotros doctores? Y vamos a observar para they también. ¿Cómo suceden las cosas? De igual manera, observamos que ponemos el término are primero. ¿Para construir qué? Pregunta, interrogativo. Entonces, observamos. ¿Son ellos policías? ¿Son ellos policías? ¿Son ellos policías? Y me van a decir vuelta a mí, estudi o ar. No es la misma cosa. Stop. El verbo ser, ¿cómo se está conjugando? Yo soy. Tú eres, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, we are en inglés. Entonces, ellos son, they are en inglés. Exactamente como cambia el verbo ser en español también en inglés. Así que ya sabemos cómo suceden las cosas. Por esto mismo, no podemos poner de frente to be, como tampoco en español podemos poner el verbo ser. Así que, de acá, la transformación. Muy bien. Ya vimos también la forma interrogativa. Interrogative form. Let's see how we can give answers. Vamos a observar ahora cómo podemos ofrecer respuestas. Muy bien. Answers, but short answers. Respuestas, pero respuestas cortas. Si ya tengo la pregunta, are we doctors, are we doctors, somos nosotros doctores, le puedo contestar de dos maneras, tanto con sí y con no también. Entonces, ¿cómo sería con sí? Vamos a observar. Yes, we are. Yes, we are. Muy bien. Y cuando quiero decir que no, ¿cómo vamos a decir? No, we aren't. No, we aren't. Muy bien. Vamos a ver. Are we doctors? Somos nosotros doctores. Y voy a poder contestar. Yes, we are. Sí, nosotros somos. O puedo contestar. No, we aren't. No, nosotros no somos. Muy bien. Vamos a observar el próximo ejemplo. Are they policemen? Are they policemen? ¿Son ellos policías? Y vamos a ver cómo podemos contestar para they. Yes, they are. Yes, they are. Sí, ellos son. Pero también puedo decir que no son. ¿Y cómo voy a hacer este tipo de respuesta? No, they aren't. No, they aren't. No, ellos no son. Entonces, ya sabemos que podemos contestar a esta pregunta. Are they policemen? Son ellos policías. De dos maneras. Yes, they are. Sí, ellos son. O puedo decir, no, they aren't. No, ellos no son. Muy bien, chicos. Acá tuvimos nuestra parte explicativa. Así que, paso a paso, los unimos y vamos a la práctica. Bueno, let's turn it off. No, they aren't. No, no. No, no. No, no. Gracias.